Correcto, un saludo nuevamente y la verdad es que estoy muy contenta de ver la mejora y el avance que se va teniendo con el trabajo que hacen los administrativos de la federación. Sinceramente hace 10 años nadie hubiera pensado que íbamos a tener un edificio de 3, 4 pisos donde íbamos a tener una pista solo para Kirugi y otra pista donde estaba Ponce. Antes estábamos en otras instalaciones que eran bastante cómodas, más no lo más apto para nosotros y durante entrenamientos teníamos que estar produciendo el espacio para darle campo a los de Ponce o viceversa, ellos campo a nosotros. Y la verdad es que el habernos trasladado a unas instalaciones donde tenemos una bodega para los implementos, una bodega donde entrena Kirugi, una bodega donde entrena Ponce, una bodega para los pisos que son para las competiciones, una para los muchachos que tienen que quedarse a dormir, que están acondicionadas ya con los camarotes la verdad es que da una muy buena sensación de lo que se ha venido trabajando durante años. Yo soy de las personas que cree fielmente que lo que uno siembra es lo que recoge y eso es lo que estamos recibiendo ahora. Baños también tienen, ¿no? Y ahora sí. Sí, correcto. Ahora tenemos baños arriba, dos para lo que son orinales y dos abajo también. Además tenemos arriba dos duchas para después de los entrenamientos, como hacemos varios durante el día, dos o tres sesiones. Entonces después de cada sesión tenemos el chance de bañarnos y quedar limpiecitos también. ¡Gracias!